AMLO admira a Salvador Allende El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su admiración al expresidente chileno Salvador Allende quien fue derrocado por Augusto Pinochet hace 50 años El profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende que aún gobierna con su ejemplo es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo Tras su visita al país sudamericano se reunió con el mandatario de Chile Gabriel Boric para tratar temas que vinculan a México en lo político, económico y cultural así como participar en la ceremonia conmemorativa de los 50 años del exilio chileno en México ¿Pero por qué fue el golpe de estado? Todo comenzó en septiembre de 1970 cuando Salvador Allende, de ideales socialistas fue elegido democráticamente El expresidente tenía planeado llevar a cabo nacionalizaciones generalizadas además de reformas que no eran del agrado de grupos conservadores chilenos y chocaban con intereses internacionales en el contexto de la Guerra Fría Fue hasta el 11 de septiembre de 1973 que el ejército chileno y Augusto Pinochet orquestaron el golpe de estado en contra del gobierno de Salvador Allende sin embargo no contaban con que el presidente resistiría hasta el último minuto dando un discurso a través de una radio que pasaría a la historia Momentos después fue destruido el Palacio de la Moneda y adentro fue hallado muerto Salvador Allende quien se quitó la vida El país sudamericano quedó al mando del general Augusto Pinochet quien haría de su gobierno una dictadura de 17 años en la que fueron asesinadas y desaparecidas por lo menos 3.200 personas ¡Suscríbete al canal!